Un equipo de investigadores chinos ha dado un paso significativo en la comprensión de la composición del suelo lunar al descubrir la presencia natural de grafeno en una muestra traída por la misión Chang'e 5. Este hallazgo, publicado en la prestigiosa revista National Science Review, ha captado la atención de la comunidad científica internacional debido a las extraordinarias propiedades del grafeno. Conocido por su impacto revolucionario en la física de la materia condensada y la ciencia de materiales, la misión Chang'e 5, lanzada en 2020, recuperó 1,73 kilogramos de regolito lunar del mar Oceanus Procellarum, siendo la primera en su tipo desde 1976. En un análisis reciente, los científicos se encontraron en una pequeña muestra de esa colección, del tamaño de una aceituna, un compuesto de hierro asociado a la formación de grafeno. Este grafeno, compuesto por láminas de 2 a 7 capas, se formó bajo condiciones extremas de temperatura y presión, posiblemente facilitadas por la actividad volcánica y los impactos de meteoritos en la luna primitiva. El descubrimiento no solo abre nuevas puertas para la exploración lunar, sino que también podría revolucionar la producción económica y escalable de grafeno en la Tierra, un material que ya está transformando múltiples industrias debido a su fuerza y conductividad. El estudio sugiere que la comprensión de los procesos naturales detrás de la formación de grafeno en la Luna podría ser clave para desarrollar métodos más eficientes de producción en nuestro planeta. En conclusión, este hallazgo no solo refuerza la importancia de las misiones lunares en la expansión del conocimiento científico, sino que también ofrece una promesa tangible para el futuro de la tecnología de materiales. El canal Noticias Sin Fronteras seguirá informando sobre los avances más destacados en la exploración espacial y sus implicaciones para la humanidad. No te pierdas nuestro próximo video donde analizaremos en profundidad las implicaciones de este descubrimiento. Noticias Sin Fronteras Noticias Sin Fronteras